Soy un completo, incompleto, incompleto por amor La costilla que me falta, huelga de tu corazón Un seguro, inseguro, media persona en el mundo Un amante incompleto, cada vez que te deseo Soy un completo, incompleto, si me giro y no te veo Como una persona a medias, sabes a qué me refiero Soy un acorde incompleto, menor y desafinado Que va persiguiendo notas, sin lograr una canción Un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor Una película de cine, sin final en el guion Soy un completo, incompleto, si me giro y no te veo Como una persona a medias, sabes a qué me refiero Soy un completo, incompleto, si me giro y no te veo Como una persona a medias, sabes a qué me refiero Sabes a qué me refiero Soy un completo, incompleto, se me para el corazón Si me giro y no te veo, sabes a qué me refiero Un seguro, inseguro, media persona en el mundo Un amante incompleto, sin ti en mi corazón